Las personas con Alzheimer y con un deterioro bastante avanzado suelen tener episodios de crisis, de angustia, de agitación, de llanto, entonces el bebé nos ayuda como es una técnica de relajación básicamente y de crear sensaciones positivas y agradables. Thanks to this new therapy, since they first started to use it at the beginning of 2016, they have managed to reduce the negative episodes of residents by 60%. These babies seem a lot like real ones in terms of their features, the texture of their skin and their weight. Las personas con demencia, con Alzheimer bastante avanzado lo interpretan como un bebé de verdad y entonces lo tratan y lo cuidan y lo manejan como si fuera un bebé de verdad. Muchos se acercan para ver si están durmiendo, a ver si están a gusto, incluso se quedan mirándolos mucho rato y eso les da tranquilidad también porque están como cuidándolos. Inmaculada is the occupational therapist at this centre, and the one who coordinates this therapy, which complements the drug treatment that is administered in cases of distress, agitation or anxiety. The therapeutic value of these reborn babies is in the tranquility that they produce and the positive emotions stimulated by rocking a baby. Hemos conseguido reducir bastantes capítulos de agitación con un tratamiento no farmacológico que al final también es lo que se pretende y lo que se busca. As well as the emotional benefits, there are also physical benefits, as activities such as dressing or undressing them involve working on coordination and motor skills.